Bueno, tendría que decidir yo qué vestido ponerme. Me hubiese gustado conocer las preferencias de mi admirador en cuanto a ropajes me refiero. Aunque seguramente me haya visto ya con todas mis túnicas y todas se le parezcan dignas de la misma Venus. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Tantos años persiguiendo a los hombres y resulta que me perseguían a mí. Seguro que son muchos más los que poseídos por la vergüenza y abrumados por mi persona son incapaces de declararme su amor. Y es que los hombres son así, valientes y bravucones entre ellos, pero ante la mujer que los vuelve locos son simples corderitos. Gracias por ver el video.